¿Qué onda incondicionales? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión nos estamos dirigiendo a una casa de tatuajes en Moscú porque prometí que si asistía a una Copa del Mundo a ver un partido de nuestra Selección Nacional de México me iba a poner algo alusivo en la piel. Así que pues vamos a ver cómo nos va. Habemos llegado al estudio de los tatuajes donde el buen Andrew nos trajo. La verdad es que estoy muy nervioso. Ya falta así. Poquito. No inventen. Me va a doler muchísimo. Ya me estoy echando para atrás. ¿Qué dices, Kim? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sí? Venga. Ay, mi Dios. Me va a doler. Me va a doler. Ya tenemos pasión, tatuado. Estamos armando el... ahora el... la copita. Yo también, Andrew. Hazte un tatuaje. ¡Ah, Andrew! ¡Ah, Andrew! ¡Ah, Andrew! Pues lo logramos, Kim. Cumplimos lo que prometimos como buenos incondicionales. Así que estén al pendiente de las redes sociales de la Selección Nacional de México porque tenemos contenido espectacular. Nosotros fuimos Kim y Miguel Cámara y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!